En este workshop vamos a tener la oportunidad de aprender a implementar herramientas que garantizan la aplicación ética de AI en políticas públicas que fue hecha por Fairlec que está aquí representado por Cristina Pongo, Natalia González y Humberto Sánchez. Primero me gustaría compartir muy rápido con ustedes nuestra visión para la plataforma Código para Desarrollo, algunas novedades y pasemos para el team de Fairlec. El BID es la primera multilateral a crear una plataforma de soluciones de código abierto para gestores públicos de la América Latina y Caribe. Creamos Código para Desarrollo en 2017 porque los desarrolladores del BID empezaron a producir un montón de algoritmos, un montón de software para nuestros clientes que eran también súper estratégicos para toda la región y los demás gestores públicos y necesitábamos hacerlos llegar hasta ustedes porque los vemos como un bien público. Esta es la gran poco de la plataforma y más tarde cuando la plataforma ya estaba extendida por la región decidimos poner las necesidades de gestión público en el centro de nuestro esfuerzo de la plataforma y por eso hoy añadimos también códigos que pueden tener mucho sentido para los gestores públicos que fueron desarrollados por socios externos y bueno hoy nosotros contamos con más de 100 soluciones publicadas en nuestro catálogo. Creo que desde la última semana 120 todas estas soluciones han pasado por un proceso de curadoría donde revisamos la calidad del código, la documentación, el licenciamiento, de manera que estén listas para ser ingeplicada por ustedes y estas dejamientos han tenido más de 100 mil descargas año pasado. Creo que mucho más que eso, la verdad. Y bueno, contamos con más de 700 desarrolladores en nuestra Head Call for Life que son ustedes, así que muchísimas gracias. Y aquí hay que ignorar que es la titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana de San Pedro Gracia. Dice mucho bien que que es hace que ver que ya existe, que no está haciendo bien. En lugar de duplicar esfuerzo hay que escalar esfuerzos y y es eso. Por eso queremos que el código para desarrollo funcione para ustedes. Queremos que sea un canal para que tengan fácil acceso a herramientas de código abierto, que construyan capacidades, que tengan acceso a oportunidades profesionales dentro de la gestión pública, que comparten herramientas creadas por sus agencias y que ven esta Head como un espacio para compartir los objetos que están enfrentando. Y como forma de premiar al desarrollador más engaged con nuestra misión de en lugar de duplicar esfuerzo hay que escalar esfuerzos, vamos a elevarlo hasta Developers Week en San Francisco en 2023. Y para eso. Y para eso. Solo lo que necesitan hacer es coleccionar nuestros Belles de la plataforma del BI. Entonces, al reutilizar las dejamientos de la plataforma, al asistir a los eventos, los talleres como ese e interactuar con nosotros, puede comenzar a acumular estos badges por la plataforma de credenciales del BI y van a encontrar todos los detalles sobre ese mucho más en el enlace del chat. Y bueno, para nosotros es súper importante que emiten estos badges porque son un vínculo entre ustedes y el conocimiento que obtuvieron. Entonces, por ejemplo, el badge de hoy va a estar conectado a la vitrina del manual en nuestra plataforma Código para el Desahoyo a partir del momento que aceptan el badge. Por consecuencia, ustedes están conectados a la página del manual, a la vitrina del manual y creo que esto puede ser benéfico a todos. Y aquí es importante decir que para emitir los badges de los workshops específicamente, incluso lo de hoy, tiene que enviar un pequeño ejercicio a nuestro cojero electrónico. Así que no olviden de hacerlos. Vamos a poner nuestro cojero electrónico en el chat y Roberto va a explicar todo que tiene que saber sobre el ejercicio. Y mira, estamos en el medio del año, casi hicimos un evento por mes. Este es nuestro cuarto workshop y ya tenemos las datas, las fechas de la mayoría de nuestros próximos eventos. Así que estén todos invitados. Siempre enviaremos las invitaciones para los registrados en la red y por nuestro Slack. Así que no olviden de que se estrasen. Y finalmente, los invito a inscribirse en nuestra red y les presento a Natalia y Roberto, que van a liderar este workshop y contarles todo que necesitan saber para aplicar e implementar el manual en sus proyectos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Natalia y Roberto. Muchas gracias Julia y buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un gusto por compartir el trabajo que hemos adelantado desde el banco, desde la iniciativa Fairlack y poder aplicarlo a proyectos puntuales como seguro ustedes lo harán en un futuro. Entonces, para iniciar la presentación, antes de pasarle la palabra a Roberto, quisiéramos contarles y darles un poco de contexto sobre qué es Fairlack, que es la iniciativa que tiene el banco en temas de promoción de inteligencia artificial. Entonces, Fairlack nace como respuesta a grandes retos que tenía América Latina y el Caribe en el uso de la inteligencia artificial y nace como el resultado de un interés creciente de la región, sobre todo para usar soluciones de inteligencia artificial para dar respuesta a problemas sociales. Entonces, Fairlack nace con el objetivo justo de promover ese uso ético y responsable de esta tecnología para mejorar la provisión de servicios sociales y como fin último para poder mitigar esas brechas de desigualdad que presenta la región. Entonces, los esfuerzos de Fairlack se pueden ver en tres dimensiones que hacen que, digamos, se dividan nuestro trabajo. Una que nosotros llamamos red diversa, que básicamente es construir este tipo de redes como la que ustedes están construyendo para informar mejor la conversación, para empezar a generar contenido en español y que todos los diferentes actores del ecosistema tengan la información necesaria para entender las implicaciones, las oportunidades, las oportunidades, pero también los retos que implica el uso de esta tecnología. Una segunda dimensión que nosotros llamamos adopción responsable, que justamente es empezar a desarrollar, a diseñar y a implementar proyectos piloto que apliquen soluciones de inteligencia artificial en diferentes sectores, sobre todo en sectores sociales. Y a partir de eso generar aprendizajes y poder encontrar prácticas que nos han servido y herramientas para otros proyectos. Y una tercera, que es la que se conecta directamente con lo que van a ver hoy, que nosotros llamamos mitigación de riesgo, donde básicamente hemos desarrollado herramientas prácticas para justamente llevar esos principios éticos de los cuales tanto se habla, quizás a niveles un poco más ambiguos o más macro, para llevarlos a la práctica y aplicarlos en proyectos reales. Entonces, en el marco de esa dimensión de trabajo es donde se enmarcan lo que nosotros llamamos Fairlack in a Box o Fairlack a la mano, que es una serie de herramientas prácticas para poder aplicar esos principios éticos y poder mitigar los retos que están relacionados en cada una de las diferentes etapas de los proyectos que tienen una solución de IA. Una de las herramientas es entonces el manual técnico de ciencia de datos que Roberto les va a contar. Hay otras herramientas que seguro les podremos compartir, que están dirigidos quizás a otros actores que hacen parte del proceso del diseño y desarrollo de los proyectos de inteligencia artificial, pero la idea de hoy es entonces contarles más en profundidad sobre el manual de ciencia de datos. Entonces, le doy la palabra a Roberto y espero que sea una gran jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sánchez y yo también, bueno, yo trabajo en Fairlack junto con Natalia y soy, digamos, el lead técnico en temas de learning de la iniciativa Fairlack. Lo que les vamos a presentar hoy, como ya Nat nos adelantó, es el manual de ciencia de datos de un uso responsable de artificial para las políticas públicas. Este manual, ahorita vamos a ir también al código y al repositorio para que lo puedan ver. Pero el objetivo es centrarnos en los procesos técnicos que existen durante el ciclo de vida de los sistemas. Cuando decimos inteligencia artificial, en realidad no estamos referiendo, o sea, sabemos que es, digamos, un término paraguas que está ahorita describiendo muchas cosas, pero nosotros nos referimos a sistemas que utilizan aprendizaje automático, ya sea para toma o para recomendación de toma de decisión. Y bueno, este manual, enfocado en eso, describe cómo los datos de entrenamiento pueden tener sesgos o pueden tener ciertas características, no solamente los datos, sino también decisiones durante el desarrollo del modelo, durante el proceso de validación, o temas durante el monitoreo, que pueden producir resultados que no son deseables, o sea, queremos hablar, que no son justos, pero que no son deseables de parte del que está buscando implementar el proyecto, ¿vale? A ver, primero vamos a ir rápido al manual para que sepan dónde me lo pueden encontrar. Ahorita regresamos a esta parte. El manual está compuesto por un repositorio de GitHub, que es el que está en el repositorio público de Code for Development. Este repositorio lo que tiene es, o sea, tiene encapsulado el manual en sí mismo. El manual tiene Notebooks, tiene ejemplos con código replicable que ustedes pueden utilizar para explicar estos fenómenos. Entonces, déjenme les enseñar también. Y este sería el Pugdown. El manual lo tenemos en su versión, y la de él en su versión PDF. Entonces, pueden acceder a él a través de esta URL. Ahorita regresamos también para acá. Muy bien. Natalia nos contaba que la prioridad para Fairlag es buscar aplicar los principios éticos de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando nosotros como equipo técnico, hablo de nosotros, así a todos ustedes, los principios pueden llegar a ser muy abstractos. Entonces, ¿cómo podemos aterrizarlos a cosas que podemos aplicar durante el proyecto? El manual no es como tal un paquete, es una serie de políticas, una serie de acciones, una serie de buenas prácticas que tenemos que ir aplicando para asegurarnos en cada una de las etapas del ciclo de vida que estamos siendo responsables. Ahora, ¿qué es el ciclo de vida y qué es a lo que nos referimos? Porque también es un concepto que diseñamos en Fairlag. Entonces, quizá ustedes, como están, o sea, como imagino que todas son programadoras, programadores tan acostumbrados o han visto el ciclo de Crisp-DM, que es el que está aquí al lado a la derecha. El ciclo de Crisp-DM es un framework para, pues aquí se inventó en los noventas, que está enfocado en cómo implementar un proyecto de minería de datos. O sea, en ese momento, sin duda, había estadística y econometría. O sea, sabemos que las redes neuronales están, o sea, los principios de las redes neuronales están desde los 50 y ha habido mucho desarrollo, pero en los 90, la mayoría de los proyectos estaban pensando en minar datos. Humberto, ¿puedo pedirte una cosita súper rápida? Es que los intérpretes están pidiendo para desconectar tu headset porque no pueden interpretar tu español. Están en un poco de noise. ¿Me escuchas mejor? Perfecto. Muchas gracias. Listo. También los demás, si quieren detenerme o preguntar algo, me dicen. Super. Entonces, Crisp-DM, decíamos, es este framework para hacer minería de datos. Y me imagino que muchos lo conocen. Inicia entendiendo el problema de negocio. Yo estaba muy pensado para la industria, pero ahorita les cuento por qué eso no es tan relevante, ¿no? Entonces, inicia entendiendo el negocio, entendiendo cuál es la pregunta de negocio que uno quiere resolver, la pregunta en general. Luego, ¿con qué datos disponemos? Ya sea una o dos fuentes de información. ¿Cómo las vamos a armonizar, homologar, para poder trabajar en el mismo formato, en la misma tecnología? Luego empieza la etapa de preparación, de preprocesamiento, digamos, generar nuevos features, estandarizar, normalizar distintos procesos, hacer imputaciones, eliminar outliers. Luego la etapa cuatro, que es el modeling, que ya es la parte como de modelado o donde aplicas algún tipo de algoritmo. En este caso, digamos, de machine learning, en ese caso podría haber sido cualquier procedimiento estadístico. Y luego la evaluación. La evaluación regresa hacia el business understanding para entender si estamos llegando a, digamos, lograr los objetivos de negocio. Y el ciclo regresa, si ven cómo está todo interconectado. O sea, la idea es que tengamos una comunicación entre la preparación de los datos, el modelamiento, el entendimiento de los datos, y otra vez con el business understanding hasta regresar a la evaluación y finalmente hacer un deployment o ponerlo en producción. Y luego el ciclo vuelve a iniciar. Este ciclo en realidad está en la mayoría de los procesos en donde tenemos que tomar una decisión. Ejemplo, está a la izquierda. En 1956, en un paper, alguien hizo una propuesta de cómo hacer una política pública. Y si ven, va a haber como muchas cosas relacionadas. La primera es entender el problema. El segundo etapa que él proponía era definir una política, pero en este caso era buscar qué políticas en otros países se habían aplicado. Aquí estamos hablando de política social. Entonces, imagínense que estamos hablando de un caso que vamos a ver ahorita, deserción escolar. Entonces, hay niños y niñas que desertan a la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir este proceso o este fenómeno de exerción? Entonces, ¿qué han hecho otros países al respecto? Hay que ver qué políticas hay. A acompañamiento con maestros. A cursos adicionales o pláticas con los padres. Ese sería el segundo punto. El tercer punto es elegir, obviamente, una política. Y el cuarto es especificarlo, diseñarla para el caso de uso del país o el lugar en donde la vamos a aplicar. Luego, implementarlo y evaluarlo. Y el proceso, de nuevo, regresa a... O sea, después de la evaluación, es volver a hacer el proceso. Como ven, hay muchas similitudes. Sin embargo, nosotros agarramos estos dos proyectos. No son lo mismo. Hay similitudes, pero no son lo mismo. A veces lo que sucede cuando nos acercamos a un país que quiere hacer un proyecto de machine learning o de inteligencia artificial, es que no están viendo la política pública o la acción que uno va a tomar una vez que el modelo esté. Como que asumir que el modelo o que el sistema es la política pública en sí misma es un error. El sistema nos va a dar información que vamos a utilizar para tomar una acción de política pública o una acción que puede tomar una empresa también. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero no es la política pública en sí. Entonces, ahorita haré un ejemplo sobre eso, pero primero déjenme les muestro cuál es el ciclo que diseñamos uniendo estos dos ciclos. Que bueno, aquí vienen los nombres del manual abajo, pero en realidad es el ciclo que diseñó Ferland. Entonces, del lado izquierdo tenemos el ciclo de política pública que les mostré, que es identificar el problema, formular la intervención. Nos saltamos a implementar la política, evaluarla. Y del lado derecho, el ciclo de CRISPR-DM que está adentro. Pero como a grandes rasgos, nosotros lo pasamos a conceptualizar y diseñar el sistema de inteligencia artificial de Machine Learning, definir la fuente y manejo de datos, hacer un preprocesamiento, implementar el modelado, monitorearlo y evaluarlo. Y tenemos un punto extra que es rendición de cuentas, que es toda la parte importante de gobernanza y de protección de datos personales. Entonces, ¿cómo se une? El ciclo de política pública, como les decía, toma del sistema de Machine Learning información. Y con esa información, ayuda a terminar de implementar la política o elige cómo implementar la política. Entonces, si uno piensa en qué tipo de algoritmos existen en Machine Learning o como los clásicos, tenemos clasificación, ¿no? Como sistemas de recomendación o focalización, sistemas de búsqueda, sistemas de detección, de asignación. No estoy hablando, digamos, de métodos de aprendizaje como supervisado o no supervisado, sino la aplicación misma de lo que utilizas con esos métodos, ¿no? Entonces, es como a través de un sistema de clasificación, tú vas a implementar una política. Entonces, déjenme les pongo otro ejemplo que tengo por acá. Ahorita me regreso para allá. Ok. En este caso, esto es una política pública antes de que haya un sistema de inteligencia, antes de que haya un sistema de toma de decisión basado con Machine Learning. Entonces, hay que primero definir el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que busca solucionar? Este problema es la diabetes, la retinopadía diabética que está provocada por la diabetes genera ceguera. Pero este tipo de diabetes en específico es prevenible si se detecta de forma anticipada o temprana. El problema con detectarla de forma anticipada o temprana es que en muchos países no tenemos suficientes doctores, bueno, doctoras, oftalmólogos que puedan realizar el examen preventivo para identificar que hay un inicio de ceguera. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Hay personas que tienen principios de ceguera, personas que tienen acceso a centros de salud y personas que no tienen acceso a salud. Entonces, si no tienes acceso a la salud, te quedas sin un tratamiento a la ceguera porque no te vas a dar cuenta, o sea, no va a haber un sistema que lo identifique y ahí te quedas. Si sí tienes acceso a estos centros de salud y una oftalmóloga te hace la evaluación, entonces terminas teniendo un tratamiento temprano. La acción de política pública es el tratamiento temprano, ¿no? O sea, no, aquí ni siquiera hay sistemas de machine learning, nadie está clasificando, nadie está haciendo algo. ¿Ok? Entonces, ahora hay que preguntarnos cómo va a entrar el sistema en este proceso que ya existe y tiene 20 años existiendo. Bueno, no sé, pero tiene mucho tiempo existiendo. Entonces, lo primero que hay que ver es, o sea, ¿cuál es el tipo de análisis que queremos hacer? ¿Qué es lo que les decía? ¿Cuál es el objetivo del sistema o del algoritmo que vas a aplicar? ¿Cuál es el propósito y qué tipo de acción quieres que el sistema haga? No la acción de política, sino la del sistema. Y tendríamos algo parecido a esto, ¿no? Entonces, personas con principios de ceguera, tú tienes todavía personas que tienen acceso a centros de salud que terminan con un tratamiento temprano y las personas que no tienen acceso a los centros de salud pueden entrar a este otro camino en donde hay un sistema de detección. En este caso, de análisis de imágenes, que primero recopila imágenes del fondo de ojo, de las pupilas, y mediante, esto es una clasificación supervisada, tenemos un set de entrenamiento en donde sabemos cómo se ve un ojo que tiene principios de ceguera o de retinopatía diabética. se le clasifica, se le da un porcentaje, una probabilidad de tener ceguera y a esas personas se les lleva o se les asigna un tratamiento temprano, ya sea que pase por la doctora o que sea inmediato. O sea, ese sería como el soporte o la toma de decisión. Como ven, siempre tenemos que pensar, y por eso ahora me regreso otra vez hasta acá, siempre tenemos que pensar en estos dos sistemas como algo que está unido. No, o sea, nunca, nunca un sistema de machine learning o inteligencia artificial, etcétera, es un, es una acción de política pública ni es el fin en sí mismo. Tenemos que entender. Ok, ahora, esa fue un poquito la introducción, pero vayamos viendo cuáles son estas fases del ciclo de inteligencia artificial. Ahorita nos vamos a enfocar en el de la derecha y cuáles son como los criterios que hay aquí tomando. Por supuesto, este taller pues es un poco corto, así que no vamos a poder ver todas las etapas. Probablemente veamos conceptualización, fuente y manejo de datos, desarrollo modelo. Lo demás lo dejamos en, está en el manual, entonces lo podemos seguir platicando por allá. Sé que todo está en el Slack, entonces también podemos escribir por ahí. Y ya. Pero, ahorita que nada nos mostraba la página de Fairlag y ahorita que yo ya les expliqué por qué es tan importante el ciclo de política pública, también Fairlag tiene un manual del ciclo de política pública. Entonces, asumimos que estos dos manuales van juntos, tanto la persona o las personas que tienen como mayor conocimiento de la política pública y de la acción que se va a tomar o se va a llevar a cabo y el equipo técnico, que pueden o no ser el mismo equipo o la misma persona, pero sí son responsabilidades digamos separadas, que si le asume un solo equipo está muy bien, pero tiene que tomar en cuenta que está asumiendo dos responsabilidades, pero si son dos equipos separados también es posible. O incluso lo que pasa en algunos ministerios en los países, o sea, el ministerio contrata una empresa, el ministerio conoce y entiende la política pública, conoce la acción, conoce cuál es el problema, la población objetivo y una empresa nos puede ayudar a hacer la parte del ciclo de vida y aquí la pregunta es cuáles son como la comunicación que tiene que haber entre ambos. ¿Ok? Bien. Entonces, describimos las etapas de este ciclo que era el azul del lado derecho. La conceptualización y diseño que se refiere a toda la información y criterios necesarios que debe de tener el tomador de decisiones en la parte de política pública para iniciar un proyecto de inteligencia artificial. Eso es básicamente el resultado de identificar el problema y formular la intervención. ¿Ok? Pero se mete con nosotros porque nosotros como equipo técnico tenemos que entender cuál es el problema a pesar de que lo defina el otro equipo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la acción y cuál es la intervención? ¿Cuál es la población objetivo? Recolección y procesamiento de datos. Ese sí ya nos toca al equipo técnico. está enfocado en la recolección de los datos pero entender cómo se generó la información. Ahorita vamos a ver algunos casos. Hacer selección de variables, pre-procesamiento y también identificar y encontrar deficiencias que pueden existir como de forma natural en la información. El tercer punto es el desarrollo del modelo y la validación que son la selección de los algoritmos, entender cómo hacemos el corte de los datos para entrenamiento, para testing, etcétera. Cómo seleccionamos las métricas de error y luego cómo elegimos el mejor modelo entre muchos distintos. Y finalmente el uso y monitoreo que es si ya lo ponemos en producción este sistema, cada cuánto lo tenemos que estar revisando, cuáles son las métricas que tenemos que estar vigilando en el tiempo, no solamente nosotros como equipo técnico, sino en la parte de política pública, cuáles son los canales que tiene que generar para que alguien que se haya visto, o sea, que un usuario final al que le, o sea, el que fue, digamos, tomaron una decisión sobre él o ella, pueda llegar también hacia nosotros y ayudarnos a hacer un ajuste. Un ejemplo rápido porque creo que lo explico un poquito raro. Imagínense que el sistema está definiendo quién tiene o no un crédito a la vivienda, entonces el sistema puede tener métricas de error dadas, siempre se va a equivocar, un sistema nunca va a ser perfecto, siempre va a tener falsos positivos, y entonces como una persona que no recibió un crédito que sí lo debió de haber recibido o que tiene un, quiere hacer un caso para recibirlo, puede regresar al, digamos, al sistema o decirnos a nosotros como equipo para que revisemos si no se cometió un error. Todo eso está contemplado en este manual y en el manual del tomador de ediciones de Obligatorio. Muy bien. Este manual, ya regresando al ciclo de la derecha, que es el ciclo de vida de la inteligencia artificial, tiene dos herramientas que nosotros tenemos como output. La primera herramienta es el perfil, pero no tiene tres, la primera herramienta es el checklist, pero es un, o sea, un checklist es básicamente estos criterios o estas preguntas que tenemos que asegurarnos que en cada etapa estamos resolviendo. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y la idea es que estas preguntas, nosotros las podamos ir palomeando y con el checklist es con el que vamos a platicar con la persona que entiende el problema. pasando a la fuente y manejo de datos, tenemos lo que llamamos el perfil de datos, que es un resumen de las características más importantes de la información, cómo se recolectó, etcétera. Y la idea es que sea una ficha que nos diga qué es lo que, o sea, qué es lo que podemos esperar de la información, si es representativa o no, hacia qué población, si ya tiene un sesgo histórico, que ahorita vemos qué es eso, etcétera. Luego vemos que el checklist se repite, porque el checklist tiene preguntas en cada una de las fases y la última herramienta es el perfil del modelo, que es un resumen de la información más importante de la parte del modelo. O sea, cómo generamos, si generamos features, qué parámetros creamos, cuál es nuestra variable dependiente, digamos, pero cuál era la variable ideal, cuál es la variable que estábamos esperando, cuáles son los proxys que terminamos encontrando, qué tipo de algoritmo usamos, cuál fue nuestra estrategia para hacer el entrenamiento, qué algoritmo, qué hiperparámetros, cuáles son como los principales riesgos, en dónde no se debería de utilizar, en dónde hemos encontrado que se equivoca. Estos perfiles de modelo y también los perfiles de datos son herramientas que están en el manual, pero no son herramientas que inventó Fairlack. que en realidad ya ahorita en muchas partes del mundo se están volviendo estándares del desarrollo de un sistema. Entonces, por ejemplo, si te metes a Google, si pones model cards, en algunos de sus modelos ya tienen esa información descrita. Nosotros tenemos algunas preguntas específicas a política pública y a temas, digamos, más de entender la interseccionalidad de la población a la que el modelo se refiere y por eso es más importante, o sea, como que nos enfocamos más en ese tema que lo que lo hace una empresa, pero en realidad tanto el checklist como el perfil de datos y el de modelos son herramientas que se pueden utilizar tanto para problemas de política pública o problemas que sean de empresas o de otros temas no relacionados. ¿Por qué? Porque si recuerdan el ciclo de CrispDM que les ponía arriba, o sea, el proceso es cómo resolver una pregunta o cómo resolver un problema. más allá de que sea de política pública, eso genera particularidades, por supuesto, porque la población a la que vas a atender es más amplia, porque el tipo de acciones son un poco distintas, pero siempre, igual en los ejemplos, ustedes nos pueden decir, siempre que yo he planteado como un problema de política pública, hay un problema muy parecido en una empresa, ya sea como matemáticamente o incluso que empresas están haciendo acciones muy parecidas a las que haría un gobierno. O sea, hablamos de créditos, de, pues no sé, como de temas educativos, de temas financieros, como que siempre hay un espejo, digamos, en los dos y estas herramientas o estas preguntas aplican para nosotros. Ok. Entonces, ahorita todavía no vamos a ir a la parte del, a la parte del código, algo, nada más se los voy a recordar, pues esto es un manual de buenas prácticas, entonces, la parte del código son ejemplos, ¿no? O sea, no es un paquete, son ejemplos. Entonces, vamos a parar, como recordando. Pues el primer punto de conceptualización y diseño, les decía que lo importante es definir el problema. En el checklist son el tipo de preguntas que nos van a decir, o sea, cuál es la población objetivo, cuáles son los atributos o los grupos, digamos, protegidos que queremos analizar cuando ya en el final y tengamos un modelo, queramos ver las métricas de error. Eso lo vamos a ver, ¿no? Es muy distinto decir cuál es el error de tu modelo a cuál es el error de tu modelo en estos cruces, ¿no? O sea, el sistema, el sistema se equivoca más con hombres que con mujeres, se equivoca más con hombres con esta raza, mujeres con esta raza, con hombres en esta edad, mujeres en esta edad y todos esos cruces, desde la conceptualización y diseño tenemos que entenderlas y tenemos que saber, ah, así lo vamos a evaluar y por qué es importante. No todos los proyectos van a ser iguales, ¿no? O sea, hay algunas, algunos atributos que, digamos, son estándar que debemos de siempre contemplar, que son los básicos que están ahí, pero es muy probable que en ciertas, en ciertos países o en ciertos contextos una, o sea, una partición de la población o un, o una, quiero decir, interseccionalidad, o sea, un grupo de características es más importante que en otras, ya sea por temas históricos de ese país o de esa región. y el otro punto muy importante es lo que les decía de la intervención, o sea, cuál es la acción que se va a tomar una vez que lo dice y las características de esa acción, cuál es su temporalidad, su periodicidad, cuándo es útil tener la información. Este es el ejemplo que está a la derecha, se ve un poquito borroso, pero es sobre deserción escolar que les comentaba, ¿no? Entonces, los sistemas de alerta temprana y deserción escolar, básicamente, lo que están buscando es decir cuál es la probabilidad de que un niño o niña no termine un grado escolar. Y la idea es que podamos tomar una decisión preventiva, una acción como las que están arriba, ya sea talleres de capacitación, planes de educación personalizada, etcétera, que disminuya ese riesgo de deserción. Pero nosotros tenemos que entender bien la acción porque la acción va a condicionar cómo debemos de ser el sistema. O sea, ¿qué pasa si el niño o niña en realidad, o sea, sabemos, no sé, estamos pensando en secundaria, escolaridad primaria y secundaria, ¿no? Básicamente, pues son muchos años. Entonces, nos vamos a enfocar a los primeros años, a los últimos años, a los años en la mitad, ¿cuándo es útil que el sistema nos dé la probabilidad de riesgo de deserción y cuándo ya no es útil? O sea, si tú das el riesgo de deserción, pues ya casi cuando deserta o cuando pasa el siguiente año, las acciones vamos a tener más o menos espacio para tomar acciones que si lo damos antes. Entonces, es muy importante siempre entender la acción, para que nosotros como equipo técnico lo tomemos en cuenta en el propio desarrollo. ¿Ok? Bien. Entonces, el manual, y eso está muy pensado por la contraparte del manual del equipo de toma de decisión de política pública que les decía que es la parte de política, pero es lo que nosotros recibimos. Y ese manual lo que propone es el llenado de una ficha que se llama ficha de diseño y factibilidad del proyecto. Y son las preguntas más básicas. ¿Cuál es el problema que busca solucionar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las limitaciones? Yo es lo que les estaba comentando en el ejemplo de retinopatía diabética. Es pura política pública. Y luego ya empezamos a escarbar a dónde entra el sistema de machine learning para resolver esta política. Entonces, ¿qué tipo de análisis quieres hacer? Entonces, decía, el objetivo es un modelo supervisado de clasificación al que le vamos a dar fotografías de gente antes de haber tenido la ceguera o de haber tenido retinopatía diabética y gente que le tomamos una foto antes y al final no tuvo retinopatía diabética. Tenemos ese cruce. Entonces, el propósito del análisis, esto lo puede llamar a alguien que no entiende necesariamente de inteligencia artificial porque lo que quiere es cuál es la información que me va a funcionar. Entonces, el propósito del análisis es obtener de manera automática los casos anómalos que pueden traducirse en retinopatía diabética. ¿Qué acción respaldará este análisis? Bueno, estas son características de cuál es el siguiente proceso una vez que el sistema de información va a haber un oftalmólogo que contará con información filtrada en el momento de diagnosticar al paciente. O sea, le vamos a un reporte con un grado de probabilidad y él va a tomar una acción. ¿Y cómo validará estas análisis usando datos existentes? Es lo que les decía, hablábamos de modelos supervisados, entonces, entrenar y evaluar con datos históricos. Ok, y entonces llegamos a esta etapa que es nuestro diseño. Obviamente, aquí está muy animadito, pero la idea es que siempre antes de empezar un proyecto tengamos este flujo. ¿Quién va a tomar? O sea, ¿cuál es la acción? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo entran los sistemas a dar información para que la persona que puede tomar una acción, persona, institución, país, lo que sea, la pueda tomar de forma, o sea, basada en datos, sean estos datos la clasificación, luego la acción y qué implicaciones puede tener estas acciones las personas. Ahora, esto es lo que se tiene que diseñar antes. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son los problemas de estos ciclos. Entonces, hablábamos, otra vez vamos a generalizarlo, ya no estamos hablando de retinopatía diabética, sino de una problemática en general, una problemática social. Entonces, en azulito vienen las preguntas. ¿Estoy entendiéndole bien el problema? ¿Sí o no? Y luego, ¿cómo voy a tener información para entender ese problema o para generar información input que va a alimentar a nuestro sistema de tom y soporte y decisión? Entonces, esto generalmente ha cambiado mucho, pero antes eran encuestas, censos, ahorita tenemos imágenes satelitales, tenemos logs y datos de redes sociales, de Twitter, de Facebook, tenemos información de nuestros celulares, etcétera. Entonces, eso es cómo percibimos esa problemática social, cómo la entendemos. Y para una problemática en específico, podemos tener una o más. Y hay que empezar a preguntarse esos datos. Ahorita vamos a entrar a la etapa de procesamiento de datos. ¿Tengo los datos necesarios para entender el problema? ¿La información es representativa? Igual y solo está hablando de un subgrupo de la población. O sea, obviamente el tema de gobernanza de datos, tengo permiso, recolecté los datos con conocimiento de las partes. Tengo el consentimiento de los dueños, tengo el nivel de desagregación necesario, sí y no. Y luego ya entra el sistema que termina en un output que puede ser, ahora sí, hablando de técnicas, digamos, clasificación, regresión, predicción, clustering, asociación, que termina en la persona que toma una acción y esa acción impacta al mundo o la problemática social, esperemos positivamente y luego regresa. O sea, el problema se modifica, igual y si se mantiene invariante, significa que tu acción no es efectiva. O sea, tú puedes tener el mejor sistema de toma y soporte y decisión, las mejores métricas de error, pero si tu acción es mala o nula, pues en realidad no vas a impactar o mejorar la problemática. O lo puedes tener al revés, puede ser que tu sistema tenga, o sea, sea muy, muy poquito mejor al status quo, o sea, que antes había una persona que decía él sí, él no, él sí, él no, y tu sistema se equivoca en 2% menos. Pero si tu acción es muy buena, puede ser que tengas, o sea, que estés resolviendo la problemática social o que estés aminorando, digamos, el problema social. Entonces, tienes esos dos fenómenos. ¿No? Entonces, bueno, como conclusión de la parte de conceptualización y diseño, es fundamental que todo sistema, todo el diseño de un sistema tiene que empezar por ahí. No necesariamente nosotros como equipo técnico entendemos el problema, entonces siempre tenemos que trabajar con alguien que lo entiende, especialistas, gente que trabaja en los ministerios, estoy pensando en política pública, pero de nuevo, es lo mismo para empresas. Y bueno, hay un checklist, igual lo podemos ver antes de entrar acá. Roberto, me encantaría aprovechar este momento para ver si alguien tiene preguntas. Yo sé que Paula Ezeira había levantado tu mano algunos minutos pero podemos abrir algunos minutos para preguntas antes de avanzar. Sí, por favor, por favor. Aquí les dejo, este es el manual, entonces son el tipo de preguntas y deténganme porque la verdad no veo quién está preguntando, pero adelante. Aquí una pregunta a nuestro equipo de logística se puede autorizar el audio de Paula Ezeira. Hola, buenas tardes. Sí, mira, bueno, nosotros estamos trabajando con una metodología digamos aplicada en Europa que tiene que ver con el bienestar social. Yo uso los recursos públicos tanto en salud como en transporte lo propuso también priori y esta metodología viene de Inglaterra que lo han desarrollado Drummond y Torrance y Tuber en 1990 que tiene que ver con el tema de salud pública asociado a los ingleses y después fue extrapolado en Chile en educación y nosotros lo extrapolamos en el tema de bienestar asociado al uso del agua en los modelos de producción en Chile ya sea con esta dicotomía que en Chile se da entre lo que es lo público lo que es lo privado entonces nosotros necesitamos digamos desde Chile hemos desarrollado esta metodología y para nosotros es muy interesante poder trabajar con ustedes con esta aplicación porque es una brecha que en Latinoamérica digamos las discusiones la brecha de la desigualdad y justamente buscamos incorporar dentro de las políticas públicas a nivel latinoamericano y ya sea a nivel local en Chile como también en lo privado cuál es el bienestar social del uso del agua en los modelos de producción cuál es la pregunta que resolvemos nosotros la agricultura en sí está está sufriendo un deterioro porque menos jóvenes se están interesando con el tema de agricultura entonces sentimos un abandono ¿no es cierto? de nuestros lugares de nuestros territorios en cincunstancia que hoy día la agricultura es como los da como el sustento volver a nuestra a nuestros orígenes ¿no es cierto? en nuestro compromiso con la naturaleza preservando los principios de sustentabilidad aprobados y ratificados por los distintos países en distintos foros internacionales ¿verdad? entonces claro que es importante nosotros poder vincularnos con esta herramienta y poder ir trabajando de una manera un poco más digamos incorporando como decía Julia a estos desafíos de que las herramientas están y como nosotros los vinculamos desde cuál lugar lo encontremos yo estoy en Huasco en último rincón de los de los de los indios de Aguita de Huasco Alto y por lo cual nuestro territorio justamente está viviendo hoy día un tema importante con el tema cambio climático y por tanto preservar nuestra identidad tiene que ver también con nuestro uso de nuestros suelos y nuestra riqueza como recurso hídrico por tanto cuando los países no visualizan que el agua también tiene un bienestar lo genera también un ruido en cómo nosotros como académicos como parte de la academia vamos incorporando como dices tú Roberto este trabajo no solamente como política pública pero sí visualizamos que el bienestar también está asociado a recursos naturales como en este caso el agua a la agricultura lo permite tener una permanencia en nuestros territorios de no solamente en nuestras generaciones sino también a futuro tanto en calidad como en la disponibilidad que queremos tener para a futuro y bueno y agradecernos a esta invitación y esperamos y queremos también Roberto entender cómo esto es forma espontánea que nosotros podemos meterlo a la plataforma de que tú lo estás mostrando y empezar a trabajar con esta metodología y hacer las consultas en forma digamos o hay un plazo de concurso o sea de subir plataforma cómo yo me interesa cómo yo me intero a esta plataforma cómo voy trabajando de esta forma cómo me voy siendo amigable esta plataforma para yo poder vincularme y poder desarrollar y porque esto está ya la metodología está resuelta ¿verdad? solamente aquí necesitamos cómo el lenguaje que tiene el software que usa como nosotros la asimilamos y poderlo trabajar no solamente digamos de una plataforma online sino que también trabajarlo en forma coordinada con ustedes eso muy amable muchas gracias perfecto muchísimas gracias por la pregunta y comentario y muy muy interesante el problema que están ustedes con el que están trabajando o sea la el manual no es una herramienta digamos que puedas usar implementar en son buenas prácticas como hablabas como habló usted de la metodología es un framework es una metodología de cómo cuando aplicas un proyecto que tiene un componente de machine learning o de aprendizaje automático cuáles son las preguntas que te tienes que resolver pero o sea la aplicación es específica a cada caso y digamos eso no lo puedes utilizar como como una caja digamos no no sé si explico no es un software que uses un programa que usas sino una metodología y pasos cuáles son los riesgos pero de cualquier herramienta que hagas entonces si lo podrían ustedes utilizar por supuesto cuando empiecen a desarrollar un sistema que tenga un componente de aprendizaje automático en realidad un sistema como de toma o soporte de decisión espero que eso haya resuelto la pregunta listo creo que por ahora no tenemos más ninguna pregunta así que avanzamos perfecto ok entonces les decía quizá para ejemplificar o sea las herramientas que tiene el manual de nuevo es herramientas metodológicas entonces su primera herramienta como les decía es este checklist o lista de verificación entonces para esta primera etapa que teníamos que les platicaba de conceptualización y diseño la idea es obviamente si te metes acá a la primera etapa viene una descripción de cuáles son las cosas en las que tienes que enfocar entonces cómo definir de forma correcta la el problema y la respuesta de política pública entender si el uso de un sistema de inteligencia artificial es necesario en muchas ocasiones como les decía como que queremos empujar utilizar machine learning en cualquier aplicación cuando no necesariamente es lo mejor o o necesita datos que son restringidos que son personales o sensibles y o sea lo que va a ganar la sociedad o sea no se compara a lo que está digamos perdiendo o arriesgando entonces tenemos que tener eso en cuenta y esta primera herramienta de lista de edificación en su primera dimensión hace esas preguntas ok entonces nos vamos a pasar ahora al perfil de datos perdón a la fuente y manejo de datos que es la segunda etapa de esta metodología o del proceso de análisis de datos ok entonces tú ya identificaste cuál es tu problema de nuevo puede ser cualquier cosa de política pública ya sabes quién es la población de objetivo ya sabes las particularidades de digamos los atributos protegidos o sea si vamos a querer tener o sea que el sistema proteja ciertas poblaciones y te dicen tienes estos tres bases de datos ¿no? son bases de datos alguna es un SQL el otro es un Excel y tú tienes que saber pues armonizarlo homologarlo y hacer preguntas sobre él entonces como les decía hoy en día para resolver un problema las fuentes de datos son ilimitadas ¿no? pues hay encuestas, censos, etcétera pero pues hay un buen de logs información climática hablando de temas de medio ambiente imágenes satelitales redes sociales etcétera pero no siempre los datos que recolectamos tienen esta frecuencia una desagregación o una calidad que sea suficiente para justificar el uso de un algoritmo de inteligencia artificial ¿no? pueden no ser representativos no ser relevantes no tener la calidad necesaria y esta y entonces el objetivo de esta segunda etapa es cómo nos aseguramos de eso o cuáles son las pruebas que hay que hacer para entender si la fuente o sea si esas fuentes de datos son suficientemente valiosas entonces ahorita les voy a mostrar un ejemplo pero el perfil de datos hace ese tipo de preguntas entonces hay que entender quién recolectó la información que vamos a utilizar y cuál fue el propósito para el que se recolectó saber si la información o sea tiene missing values tiene datos nulos o datos observaciones faltantes perdón observaciones faltantes y si esa falta de observaciones sigue algún patrón cuál fue el proceso en el que se recopiló la información porque eso puede estar muy relacionado a describir algún sesgo si la información la recolectamos de un celular o sea de encuestas telefónicas pues sabemos que la población que nos va a contestar pues es gente que tiene acceso a celulares entonces pues eso ya es una subpoblación de la población total y quizá si nuestra acción de política pública está pensada para esa subpoblación entonces no hay ningún problema porque estamos alineados pero si vamos a tomar decisiones para la población en general con esa información acotada tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta entonces el el perfil de datos hace esas preguntas y la idea es tener una ficha de nuevo esto es escrito no es un software es una ficha que describe cuál es la información que tenemos ahorita les voy a mostrar un ejemplo bueno les voy a primero describir un ejemplo de algunos de los problemas que se puede tener con las fuentes de datos ok cuando queremos hacer un modelo modelo de pues modelo de predicción o de regresión incluso de clasificación asumimos que la variable dependiente con la que estamos prediciendo es nuestra variable objetivo es la variable ideal para describir un problema pero no siempre es lo mismo no siempre es el caso déjenles escribo un ejemplo en Estados Unidos hace como ocho años una universidad decidió hacer un sistema basado en aprendizaje automático para predecir o sea de las personas que iban a un hospital predecir cuáles de ellas dependiendo de sus características o sea de los resultados de los exámenes básicos iban a requerir más cuidados médicos ok entonces la idea es si estamos en la sala de emergencias y llegan 100 personas a todas esas 100 personas deshago los exámenes médicos más básicos quiero que un algoritmo me diga cuáles son la probabilidad de que las personas necesiten un mayor cuidado para saber a quién llevo a digamos al segundo nivel de atención de una forma más rápida sin tener que sin tener que hacer que un doctor haga una revisión digo mayor a cada una de las personas ok la variable ideal o sea lo que me gustaría observar es cuál es el riesgo de que la salud de la persona se complique o sea que se ponga peor a partir de el primer examen básico que le hicimos esa es nuestra variable ideal pero en realidad no la conocemos es es una variable que no existe y bueno no existe en todos los casos y lo que decidió hacer esta esta escuela o sea con los datos que había la única variable que observaron que era parecida a lo que le llamamos proxy que es una variable que asumimos o tenemos la hipótesis de que se va a comportar de una forma correlacionada con la variable ideal era el gasto que incurrieron los pacientes durante su enfermedad entonces la hipótesis que tenía la escuela la escuela era o sea si yo observo los estudios básicos de una persona en el tiempo T o sea antes y si durante la enfermedad y tengo la información de su enfermedad y cuánto gastó en la enfermedad entonces si yo entre en un algoritmo que prediga con los datos básicos cuánto va a gastar yo puedo decir quién es la persona cuál es la probabilidad de que la persona termine gastando más a su cosa describiéndolo como un riesgo de complicación cuál fue el problema de esto o sea esta hipótesis de que la gente que tiene una complicación o tiene más complicación que otra gasta más no es cierta si yo no tengo recursos económicos para tener o sea para incurrir en los gastos necesarios para atenderme a pesar de que tengo una complicación médica no voy a ir al doctor o no voy a pagar esa cirugía no voy a pagar la medicina extra si yo tengo mucho dinero a pesar de que no me voy a o sea de que mi enfermedad pueda no ser muy grave de todos modos voy a gastar más que la otra persona o sea voy a comprar la medicina aunque sea recomendada y no necesaria entonces si ven que mi variable ideal es riesgo o sea el riesgo de tu enfermedad pero como no la tengo y utilicé gasto el gasto tiene un sesgo y es un sesgo económico o sea si tienes más dinero o menos dinero te vas a atender más o te vas a atender menos entonces ¿qué es lo que pasaba cuando ya entrenaron el modelo el entrenamiento o sea ya la parte del entrenamiento la evaluación la verificación el monitoreo todo eso estaba súper bien sin ningún error metodológico pero los datos y esa variable objetivo tenía un sesgo racial ¿no? o sea gente bueno en este caso era un sesgo económico que además tenía una intersección racial porque era una zona de Estados Unidos y lo que pasaba era que los pacientes afroamericanos iban a pesar de estar en los casos en donde tenían una complicación más grande iban menos al doctor que pacientes que no eran afroamericanos que tenían menos riesgo de complicación entonces el algoritmo tenía un sesgo o sea tenía un problema entonces ese tipo de fenómenos les voy a mostrar otro les voy a mostrar otro y ese sí está en código pero quiero ver si la gente que está aquí presente me está entendiendo si quieren que nos regresemos un poquito ¿cómo van? si no nos vamos al código aquí están diciendo que todo bien perfecto ah perfecto ok entonces esta url ya la tenemos por allá o sea la tenemos todas ya compartí el enlace de Colab pero voy a hacerlo de nuevo en el chat ok entonces bueno Colab nada más como pequeña introducción mientras ah bueno ya la vas a hacer o sea esta herramienta de colab.research.google.com es una herramienta que tiene Google para correr notebooks con código tanto en Python como en R utilizando una tecnología que se llama Jupyter y ya y básicamente la idea es el código que está corriendo no está compilando en tu computadora personal está compilando en la nube ¿no? o sea así como cuando abrimos un este un Word en Google Drive que es por internet y no está almacenando en tu compu así es lo mismo pero un código es una herramienta muy buena porque pues tiene o sea no tienes que tenerlo instalado en tu computadora ni nada y ya entonces puede ser muy cómodo ok entonces nada más o sea mientras lo abren bueno cuando lo abran estos son los paquetes este este notebook está en R pero de nuevo el código no es tan importante porque no es un software sino son ejemplos de los problemas que podemos encontrar entonces inténtalo correr o sea no tiene tantas dependencias esto se puede llegar a tardar un par de minutos pero si no les corre tampoco pasa nada lo pueden correr más tarde y también les puedo enseñar al final el repositorio de GitHub tiene una imagen de Docker entonces si esto no les corre pueden montar el Docker y correrlo pero o sea lo importante son los aprendizajes que están en el manual de los casos que son reales que les puede pasar en su aplicación ok entonces instalamos esto este esta instrucción instala los paquetes y esta instrucción simplemente los llama para que estén cargados en el ambiente ok entonces las cerramos entonces ahorita estamos en la parte de recolección y procesamiento de datos vale les voy a enseñar un ejemplo muy parecido al problema de o sea que tu variable objetivo no sea que tu variable con la que vas a entrenar tu modelo no es tu variable ideal ok y para hacerlo para no cargar muchos datos aquí hice una simulación bueno hicimos entonces es un ejemplo inventado pero para que es muy parecido a algo que hemos observado entonces qué es esta base de datos estamos haciendo una tablita que trae o sea una columna de las semanas o sea la semana 1 la semana 2 las semanas en un año inventario el inventario de una cosa ahorita lo que vamos a pensar es que es el inventario de de un antibiótico de una de una medicina que tenemos en hospitales en nuestro país en este caso es el inventario de todo el país bueno es una cantidad pequeña pero imagínense que son cajas luego son las ventas o sea lo que se vendió en el periodo o sea en esa semana y tu inventario o sea estas dos columnas son las importantes cuánto vendí y cuánto tenía almacenado durante ese periodo ok entonces si nosotros agarramos si el problema de política pública pensemos es yo como equipo técnico se acercaron y me dijeron quiero saber en las próximas seis semanas cómo se va a comportar mi demanda o sea cuánta gente va a necesitar la medicina ok es un problema típico de predicción o sea queremos hacer un forecast queremos predecir cuánto se va a consumir la siguiente semana y cuánto se va a consumir la semana 2 cuánto se va a consumir la semana 3 y lo vamos a hacer utilizando el histórico déjenme les pongo la grafiquita para que lo vean abajo en el eje X dejen hago un poquito de zoom sé que no se ve mucho bueno ahí creo que ya me pasé ahí está entonces en la semana esta es la semana 0 del año la semana 1 la semana 2 y se va hacia aquí o sea hacia la derecha es el futuro y en el eje Y son las unidades de esta medicina entonces tenemos un histórico que ahí simulamos una tendencia positiva entonces se va aumentando la necesidad de esta medicina parece que hay algo de estacionalidad la verdad ahí se ve puede ser un poco variatoria y sabemos que en la semana 1 se pidió se consumió 120 en la semana como 5 como 150 en la semana 25 se consumió bueno se compraron 120 etcétera etcétera ¿qué es lo que pasaría si yo mi forecast o sea mi si yo mi predicción de la serie del tiempo lo hago solamente observando las ventas ok vamos a hacer este ejemplo entonces en en este en este chunk de código que ya corrí estoy haciendo un modelo ahorita déjame voy a cargar esta estoy haciendo un modelo de regresión aquí no importa tanto no estoy diciendo que este modelo es lo mejor para hacer un un forecast no es lo importante o sea podemos ser ahí un ánima un arma etcétera un profit lo que sea pero estoy prediciendo utilizando las ventas la semana y una variable dependiente pero una variable independiente o sea una variable correlacionada que puede ser cualquier si yo utilizo solo las ventas lo que no estoy tomando en cuenta es que hay periodos que alguien llegó al hospital y no había medicina ok entonces todos estos puntos rojos son periodos en donde se vendió o sea lo que yo observé que se vendió o que se necesitó estamos hablando de venta pero que llegaba al hospital una persona y dijo necesito esta medicina y no existía y yo entonces no vendí todo lo que se necesitaba vendí menos lo que observo como mi variable ideal es muy distinta a la variable que me dieron que es la venta ¿se entiende? si yo hago una predicción con esta variable de venta en los próximos periodos voy a ocasionar o la o sea el que el que no tenga suficiente medicina para la gente que lo necesita va a seguir ocurriendo ¿por qué? porque lo estoy entrenando con un con un histórico con una serie de tiempo en donde ese fenómeno pasaba aquí alguien me sigue están o sea está un poquito complicado ¿cómo van? muy bien Roberto se tiene se tiene perfecto cómo va va incorporando la metodología dentro del y el uso de los datos muy bien entiendo muchas gracias les voy a dar otro ejemplo de esto de la demanda entonces ahí está hablando de medicina pero imagínense vamos a irnos a la a la industria privada entonces yo tengo una tienda de zapatos entonces yo todas las semanas pido a la fábrica 100 zapatos entonces mi inventario tiene 100 y todas las semanas mi inventario vuelve a tener 100 entonces semana con semana yo vendo una cantidad de zapatos vendo esta semana vendí 20 la siguiente semana vendí 60 y la siguiente semana vendí 80 lo que les digo es si yo solamente observo las ventas qué es lo que pasa cuando en la semana 3 alguien quería comprar los zapatos pero yo ya no tenía porque mi inventario eran 100 entonces vendí 100 pero en realidad hubo otras 10 personas que se acercaron a mí y decían quiero zapatos y yo le decía perdón no tengo un zapato porque ya vendí mi 100 de mi semana entonces eso es un desabasto digamos yo no tenía suficientes zapatos para cubrir la demanda que el mercado me estaba pidiendo ok si yo utilizo esa información histórica de venta como mi gold standard como mi fuente de verdad para entrenar mi serie de tiempos el futuro lo que está pasando es que yo estoy asumiendo que mi venta es mi demanda o sea que o sea no estoy observando que hubo gente que quería comprar el zapato pero no lo pudo comprar porque no había entonces lo que va a pasar es que en el futuro aquí en la parte de prueba ese fenómeno va a ocurrir otra vez o sea porque no o sea porque voy a tener 100 zapatos otra vez en lugar de decir ah mira en la semana 3 del año siempre vendo 130 pero no lo puedo saber porque nunca he tenido 130 zapatos para vender ¿no? entonces ya no me voy a no vamos a profundizar acá a menos que alguien tenga una pregunta pero la idea es nuestras variables ideales o sea lo que queremos predecir no siempre es lo que tenemos en los datos y hay formas de resolverlo ¿no? pero tenemos que entender qué es lo que está pasando o sea la forma de resolverlo aquí de cuál es la política sugerida es o sea aumentar los inventarios ¿no? o sea si yo sé que en estos periodos tuve desabasto que me acabé en mi inventario ¿cómo puedo poner o sea cómo puedo aumentar la oferta de zapatos o de medicina pues para que en ese periodo que sé que hay una demanda más grande que mi inventario yo no tenga el desabasto ¿ok? entonces bueno es un ejemplo de algo muy muy parecido al al caso de las medis o sea del gasto médico contra la la probabilidad de que no se que se enfermara más ¿ok? que fue lo que pasó en en Estados Unidos hay otro ejemplo más que quizá vale la pena que se los diga claro que entendí que hay algún algunas confusiones entonces por ejemplo en esta y esto también pasó en Estados Unidos en Estados Unidos la policía creo que de Nueva York es un caso muy sonado así que seguramente lo voy a decir mal pero en la la policía de Nueva York estaba viendo qué cuadras o sea qué blogs qué o sea qué calles vigilar más y la forma en la que decidieron definir cuáles son las calles que iban a vigilar más era con el histórico de crímenes reportados ¿ok? ¿qué es lo que pasa? el histórico de crímenes reportados o sea lo que la policía estaba pensando como su variable ideal es crímenes o sea la ubicación de los crímenes en la calle ¿ok? pero la ubicación de los crímenes es muy distinta a los crímenes reportados ¿por qué? porque hay pues hay gente a la que la asaltan y no reporta el asalto o sea no va al ministerio público o lo que tengamos en cada uno de los países sino y no reporta que me robaron la cartera se va a su casa y hay otras zonas en donde todos los crímenes son reportados entonces si tú no tomas cuenta eso en cuenta lo que pasó es que la policía dejó de o sea orientó la vigilancia a zonas donde ya había de por sí más seguridad ¿por qué? porque la gente que termina reportando un un crimen es un o sea es generalmente lugares con mayor poder adquisitivo en donde pues un crimen no es raro muy muy raro o sea yo soy de la Ciudad de México entonces no sé había algunas zonas en donde pues no me metía porque sabía que 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 había mucha mucha probabilidad de que nos robaran por supuesto no es toda la ciudad hay que ir a México muy bonito pero la Ciudad de México así había algunas algunos barrios ¿no? y entonces si voy ahí y me asaltan igual y la probabilidad de que en esos barrios no yo no reporte pues es mucho más alta de que no lo reporte a que si me asaltan en otro lugar ¿no? entonces esto pasa y eso antes del modelado esto yo el equipo técnico ni siquiera ha procesado ni ha ajustado ningún modelo simplemente es como nos llegaron la información entonces por eso es tan importante el perfil de datos ¿ok? entonces aquí como el resumen de nuevo esto está todo en el manual está descrito o sea si nosotros hacemos una predicción basada en las ventas eso puede aumentar o exacerbar nuestros problemas de agotamiento ¿no? que es este desabasto que es que el día de mañana alguien va a llegar y mi inventario va a estar en ceros y yo ya no voy a poder vender más zapatos o en el caso política pública ya no va a tener medicina para atender a las personas entonces tenemos que tener o sea ese entendimiento de los datos de cómo se generaron y en este caso separar esos dos conceptos de la demanda y las ventas o sea una cosa es lo que potencialmente te demandó y lo que se vendió ok entonces nos vamos a ir a este ejemplo estamos consumiendo un poquito rápido el tiempo entonces o sea el código está y lo pueden correr se los voy a pedir porque eso eso va a ser la tarea bueno el pendiente nos tienen que mandar el notebook guardado de hecho les voy a mostrar rápido la gente que tenga google si se ponen aquí en file y ponen save a copy en drive les va a guardar el notebook o sea esta hoja se los va a guardar en google drive entonces ustedes pueden ya correr cada uno de los chunks bueno de los bloquecitos de código ok entonces ya lo guardan y eso es lo que nos exportarían o sea ya en su local es más vamos a hacerlo save en drive le genera una copia que abajo se dice me va a abrir una ventana distinta dice copy of manual y a responsable y entonces esto ya es completamente distinto al que está acá es una copia de la anterior entonces este ya lo pueden exportar o lo pueden download si nos lo descargan como ipynv después de que lo hayan corrido eso sería suficiente para el batch hasta abajo hay unas preguntas pero ahorita las vemos ok entonces ahora este ejemplo también es de los datos voy a consumir bastante tiempo de los datos para que para que queden claro como el tipo de problemas que hay y a la parte de modelado lo dejamos para después entonces aquí utilizamos primero la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de México entonces agarramos esa encuesta sabemos que esa encuesta es representativa a nivel estatal y lo que queremos ver es cuál es la diferencia si nosotros hubiéramos levantado o sea vamos a tomar eso como base pero la pregunta es qué hubiera pasado si nosotros en lugar de esa encuesta hubiéramos utilizado una encuesta aparte que nosotros diseñamos y que fuera telefónica y que cuáles son las diferencias que hubiéramos encontrado en nuestros resultados entonces agarramos o sea leemos la encuesta que está aquí en git esto simplemente es un rename vemos que el ingreso lo que trae esta encuesta es el ingreso de la familia o el ingreso corriente y vemos que está sesgado en este caso hacia la derecha así se llama cuando la cola es muy larga del lado derecho o sea porque hay menos personas que tienen un ingreso más alto y más gente que se concentra en esta parte de la distribución y luego hacemos la separación de los datos nuestra muestra de entrenamiento nuestra muestra de prueba y nuestra muestra de validación y entrenamos el modelo a la par vamos a hacer la misma muestra pero la vamos a filtrar a gente que tiene celular y que está en un municipio o sea abajo del estado o sea en una ubicación con una marginación baja y tenemos o sea en realidad ahorita agarramos y simulamos que hicimos una encuesta telefónica y les preguntamos en esta encuesta cuál es el ingreso de cada familia qué es lo que va a pasar o sea obviamente esto está muy está muy dirigido hacia ver lo que les quiero mostrar pero o sea si yo hago una predicción con algunas variables independientes o unas co-variables como el número de focos el número de personas ocupadas en la casa generalmente cuando se hace predicción de ingresos se utilizan este tipo de variables la parte de la lavadora automóvil piso firme o sea generalmente está muy relacionado con los deciles más altos del ingreso y luego cuál es la educación del jefe del hogar etcétera si nosotros entrenamos este modelo con la muestra completa de la población cuál creen que va a ser la diferencia entre si lo entrenamos o sea entre ese modelo con haberlo solo entrenado con gente que tiene teléfono y que vive en municipio de baja marginación ahora obviamente lo que vamos a encontrar es que o sea la muestra completa tiene más representación de gente con ingresos bajos ¿no? o sea ya sabemos que la penetración de la telefonía celular en nuestros países en Latinoamérica pues es muy alta hoy en día y donde no hay telefonía celular es en las zonas más alejadas zonas rurales más alejadas que está correlacionado con tener un ingreso más bajo entonces en este caso es un ejemplo de cómo obviamente es un ejemplo como simulado de si tenemos ahorita les ahorita les explico esta gráfica pero si tenemos si hacemos el modelo asumir y queremos predecir el ingreso y nuestros datos de entrenamiento están sesgados cuando hagamos la predicción hacia ingresos hacia esos lugares en donde la muestra no tiene información va a tener un sesgo ¿no? entonces en este caso cuando predecimos este es el ejemplo en el eje X tenemos nuestra predicción y en el eje Y tenemos el ingreso RER ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos? o sea la línea negra es el eje XY que significa que predecimos exactamente igual que lo que observamos o sea que nuestra prueba de validación y la base de datos bueno esto no es nuestro modelo predicho es igualito o sea que es una buena predicción tiene menos error entonces en los en los lugares con menos ingreso nuestro error es mayor o sea en esta zona comparado con el otro o sea en este lado el ingreso observado es más alto que el ingreso predicho en este lado el ingreso predicho es más alto que el ingreso observado ¿no? y eso es normal ¿no? o sea o es esperado pero hay muchas ocasiones en donde podemos no tomarlo en cuenta y tener esos tipos de problemas ¿no? entonces de nuevo si algo se nos puede quedar en la mente es que los datos no vienen limpios o sea hay distintos tipos de sesgos hay problemas de o sea de la informa no problemas pero hay condiciones en que los datos tienen una falta de representación de algún grupo eso puede generar un problema hay otros problemas donde la forma en la que se recolectó los datos en el caso de telefonía celular genera también una falta de representación de un grupo y también hay casos donde hay sesgos históricos o estados subóptimos que es cuando por la situación de este fenómeno social hay algo que no queremos que el modelo aprenda ¿no? por ejemplo o sea en el tema laboral o sea de ingreso y el el gap de ingreso entre hombres y mujeres por ejemplo ¿no? si nosotros entrenamos un modelo con información de hace 10 años que sé que ha ido mejorando todavía hay un gap pero si entrenamos con información de hace 10 años entre salario y posiciones y sexo de la persona trabajadora o género de la persona trabajadora probablemente la información ya nos dice que o sea los hombres van a ganar más dinero que las mujeres ¿no? y si eso con eso entrenamos el modelo pues eso es lo que se está aprendiendo el sistema ok ahora quiero dejar más tiempo para la parte de modelo y las preguntas pero quiero que sea también muy muy importante que hay problemas ya también en el modelado que es lo que nos toca no solamente en los datos sino en la parte del modelo este entonces déjame les muestro rápido yo creo que nos podemos ir a la parte de la matriz de confusión ok entonces este caso o sea ya cuando uno está haciendo el modelo hay muchísimos tipos de algoritmos hay muchísimos tipos de problemas de o sea como problemas analíticos entonces vamos a pensar en el caso de una clasificación binaria o sea sí o no tienes una base de datos te vamos a clasificar como sí o no este hay muchas formas en las que nos podemos confundir o la que podemos cometer un error podemos decir que es un sí cuando en verdad es un sí que es este cuadrito verde de arriba bueno el cuadrito blanco que está entre los dos verdes o sea yo predije cuando era real o sea predije positivo cuando en realidad era positivo entonces es un verdadero positivo o yo pude haber dicho haber dicho que sí cuando en realidad es un negativo que es un falso positivo o pude haber dicho que no cuando en la realidad es un negativo que es un falso negativo ah no perdón que cuando en realidad es un positivo perdón entonces es un falso negativo y yo puedo haber dicho que no cuando en realidad es un no Entonces es, o sea, lo adiviné correctamente, ¿no? Es un verdadero negativo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita muchas empresas, cuando nos venden un sistema de inteligencia artificial, nos tienen que dar una métrica de error. Y generalmente, porque todavía no hay una cultura más abierta, lo que nos terminan dando es esta métrica de la accuracy, que es una, o sea, las métricas que podemos construir siempre parten de esta matriz, a lo que le llamamos matriz de confusión. Entonces es una relación entre cuántas te equivocaste contra cuántas no te equivocaste y de qué forma te equivocaste. La métrica como más usada, que en realidad es la que menos se aconseja, es la exactitud, que lo que te está diciendo son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre todos los demás. Pero esto, cuando nosotros tenemos una base de datos que tiene un, o sea, que tiene un desbalance, que genera problemas. Pues les voy a enseñar rápido ese caso. Ok. Entonces, imaginemos que tenemos una base de datos en donde queremos calcular la precisión de un algoritmo, de un modelo, bueno, de un modelo que ya está entrenado por un algoritmo, que está clasificando si un tumor es maligno o no maligno, ¿no? Si tiene cáncer o no tiene cáncer. Diciendo que maligno es la clase positiva de la matriz que les había mostrado y no maligno o benigno es la clase negativa. Entonces, imaginemos que son 100. El algoritmo ya está entrenado y nos arroja esta información. Entonces, de, o sea, en la realidad, tenemos 9 tumores que sí tenían cáncer. Ay, perdón. 9 tumores que sí eran malignos y 91 tumores que no eran malignos. Es lo que pasa, o sea, una enfermedad de ese tipo, o sea, aunque hay muchas personas que tienen cáncer, o sea, no todas las personas tenemos cáncer, ¿no? Entonces, la proporción, o sea, hay un desbalance en las clases. Hay muy pocas personas con las que el modelo tiene que aprender el patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el algoritmo que nos están vendiendo, que nos están dando, que estamos entrenando, clasifica a todos, todas, todas, como negativas, o sea, la 100 dice el algoritmo, yo no aprendí nada, no importa, todas son negativas. El nivel de accuracy es de 91%. O sea, es súper, o sea, si a ti llega alguien y te dice, ah, pues el modelo tiene un 91% de accuracy, dices, guau, ¿no? Pues está súper entrenado, ¿no? Pero en realidad el modelo es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Porque no te está ayudando a tomar ninguna decisión. Te está diciendo todos, o sea, ninguno, ninguna persona va a tener, o sea, ninguno de los tumores evaluados es maligno, ¿ok? Entonces, el manual, y eso está descrito en el manual, describe otros tipos de métricas que se pueden utilizar para resolver o solventar este tipo de problemas, ¿no? O sea, cuando, en el caso médico, es el caso más paradigmático, en donde lo que nos interesa, o sea, el costo de predecir, o sea, de tener un falso, un falso negativo, o sea, de decirle a alguien que no tiene cáncer, cuando sí lo tiene, es muy alto, ¿no? Porque lo que va a pasar es que la persona no se va a atender. Entonces, cuando pasa eso, tienen que priorizar que los falsos negativos sean lo más bajos, ¿no? Hay otros problemas en donde el falso negativo es menos importante. Por ejemplo, cuando nuestra política, nuestra acción de política pública, que es algo también que es el primer punto que les decían, cuando nuestra acción de política pública no es costosa, o sea, como que a nosotros como quien la va a dar, no sé, es muy fácil darla, entonces igual los falsos negativos no van a ser un problema, ¿no? Entonces, imagínate que yo digo, quiero predecir la gente que le gusta el fútbol para regalarle una pelota, no sé. Entonces, predigo y hay gente a la que le digo que sí cuando no y no cuando sí, pero si yo me equivoqué en eso y regalé pelotas a gente que no la quería, tampoco va a pasar nada, ¿no? En el tema médico sí va a ser un problema porque la persona no se va a atender. Entonces, como resumen en la parte de modelado, que no es resumen, de nuevo, aquí hay muchos temas que nos va a faltar tocar, pero la idea no era cubrirlos todos. Perdón. Es que nosotros tomemos en cuenta esos problemas y seleccionemos de la mejor manera las métricas de error. Y así como este problema en específico, hay otros, ¿no? O sea, tenemos, bueno, la ausencia de errores de validación, o sea, no cortar los datos de forma correcta, no entrenar, o sea, no entrenar la información, no entrenar al modelo con la información de entrenamiento, o evaluar al modelo con datos que ya observó. Tenemos los errores, bueno, eso no, equidad y desempeño diferencial, cuando tenemos este problema de que en subgrupos, esta métrica de error, como la accuracy, la precisión, etc., es distinta, entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos grupos a los que tenemos que darle prioridad y a ellos, o sea, que nuestro modelo se ajuste a esos subgrupos. Ok. Entonces, para cerrar, aquí tenemos varias preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho preguntas. Son preguntas relativamente sencillas. Hay algunas que quizá no las tocamos completamente, pero si las buscan en el manual, van a estar. Y no tienen que contestar las ocho. Si contestan cuatro, es suficiente para ganarnos nuestro batch. Y también, hasta estamos en Slack, entonces me pueden preguntar. Si, obviamente, si ya investigaron, no lo encontraron, ni tienen alguna duda. La primera es, ¿por qué es importante trabajar con alguien que entienda el problema de política pública? Esto sí, sí o sí se lo tienen que saber. O sea, ¿por qué nosotros como equipo técnico no entendemos absolutamente todo? Hay que decir eso. ¿Por qué es importante entender la acción? ¿Y eso cómo afecta al sistema? ¿Por qué es importante conocer las características de los datos? ¿Cómo fueron recolectados? ¿Qué es un sesgo histórico? O sea, estos fenómenos que platicamos un poquito. ¿Por qué es importante entrenar un modelo con datos no observados? Hasta la voy a quitar porque está un poquito confusa. ¿Qué es una variable objetivo ideal? ¿Cuál es una variable proxy? Esa también la platicamos mucho. O sea, está la variable ideal que queremos, o sea, con la que queremos entrenar el modelo y lo que la información que nos están dando tiene en realidad. ¿Qué tienes que considerar para definir o elegir? ¿Es una métrica de error? O sea, ¿por qué voy a elegir exactitud? ¿Por qué voy a elegir precisión, sensibilidad? O ninguna de esas. Hay N más. Bueno, claro. Una que nosotros recomendamos mucho para problemas con datos desbalanceados que es la curva ROG, por ejemplo. Entonces, o sea, no me tienen que decir cada una ni por qué, sino por qué es importante y algún caso en específico en donde accuracy sea poco útil, ¿no? Accuracy o exactitud. Y final, ¿cuál es la diferencia entre el perfil de datos y el perfil del modelo? Que, como vimos, son las dos herramientas. Eso también lo, o sea, tienen esta, ahorita les pasamos esta URL. Y en la sección de herramientas tienen las tres herramientas, ¿no? Entonces, la primera es la lista de verificación que platicamos varias veces, que son un checklist en cada una de las etapas. La segunda es el perfil de datos y la tercera es el perfil de modelo. ¿Vale? Entonces, aquí voy a cerrar para no cruzarme de tiempo. Y le doy la palabra a Julia. Muchas gracias. Para añadir el badge de este workshop, no olviden de enviar el ejercicio al correo electrónico de código para desarrollo, que es code.idb.org. Y esperemos a todos en nuestros próximos workshops. Muchísimas gracias a todos.